Cada año, más de 30.000 camiones descargarán en los fosos de recepción que hemos visto unos residuos mezclados, de los que en Cogersa aspiramos a extraer todos los recursos que aún contienen, siempre con el máximo respeto medioambiental y con arreglo a esos principios de la economía circular. Con la entrada y funcionamiento de esta planta de tratamiento de la fracción resto, a esa cantidad de los 107.000 toneladas separadas que entregamos los ciudadanos, se sumarán otras 80.000 toneladas de materiales que vamos a recuperar de la bolsa negra. Esto supondrá duplicar las tasas de residuos destinados a reciclaje, alcanzando el 50% de material reciclado. Podemos decir que nos hemos dotado de la planta más moderna de España, que se caracteriza por su alto nivel de recuperación de materiales, su robustez y su elevado nivel de automatización. Hasta ya hace apenas unos días, en realidad muy pocos, esos residuos acababan enterrados durante siglos en el vertedero. A lo sumo su único aprovechamiento era el biogás. Así que en la trayectoria de Cogersa hemos cumplido otro nuevo objetivo. Esta planta es esa rampa de salida para el despegue de la economía circular de Asturias con hechos concretos y que la gente lo entienda. Si Cogersa, igual que Cadasa, se han convertido en consorcios que son envidiados en otras comunidades es porque funcionan bien, porque funcionan con altura de miras y porque tienen una voluntad conjunta, muy por encima de las lentes deformes y estrechas del localismo y el partidismo. La unidad y lealtad mutua entre ayuntamientos y Cogersa es un modelo de cogobernanza, un patrimonio que hay que preservar. Desde luego, al ver lo que cuesta separar industrialmente los materiales, no piensa lo fácil y sencillo que es cada uno de nosotros que lo hagamos en nuestras casas para separar y para facilitar el trabajo. Y para abaratar también el costo, para que no haya que pagar tanto, el camino es el reciclaje, porque reciclar los ayuntamientos les sale gratis. Así que ciudadanos y ciudadanas que me escuchen y que queramos pagar menos por la basura, para que nos incrementen en el futuro por los tratamientos que obligan las leyes, no es porque sea una decisión alegre, sino porque obligan las leyes, reciclemos más que pagaremos menos. Reciclar, reciclar, reciclar. Aquí no se tira nada. Reciclar, reciclar. 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 Gracias.